¡Suscríbete al canal! 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 El premio mayor, mire, mire su premio mayor, mire. ¿Cómo no es mi premio mayor? Este es su premio mayor. ¿Cuál? Es este. Una. ¿Se puede ganar la seda? ¡Un limón! ¡Se lleva el limón! ¡Ay, qué se siente ganar su limón! Es muy ácido. Ay, pues como usted, no, no, no es cierto. ¡Ese limón ya es suyo! Se lo voy a dar porque se acaba de ganar un limón. Pero, pero... Deje eso, cuide. Pero, pero mejor quiero mi billete. No, aquí vamos a ganar su billete. Uno más, uno, porque dice limón, no dice limones. Ah, uno. Si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Meta la mano y saque su limón. Allá arriba. Meta la mano, saque su limón. Oye, ¿no son aguacates? Son casi aguacates. Meta la mano. No me vaya a hacer algo. No, si no, si no, si no, si no, si no, si no. ¡Vamos, Tania! ¡Ok! ¡Sáquelo, Tania! Es que luego me haces... ¡Ay, Dios! Meta la mano, saque su limón. Ya. Ahora, sí, fíjese. Tania, ¿quieres un billete? ¡Claro! O el limón. No, mi billete. No, limón. Me preguntaste billeto limón. Mire, vamos a sacarle juguito, mire. Ay, y luego me saco ningún limón y lo paces. ¡Ay, qué sabroso! Con los chamoyes de usted y con el limoncito, mire, qué rico. Denle una vuelta y ábralo. Denle la vueltecita y ábralo, 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 ábralo. ¡Cállate adentro! ¿Qué hay de adentro? Sáquelo. ¿Qué hay de adentro? Sáquelo. A ver. ¡Ay, ya estamos jugando! ¡Sí! A ver, que se lo voy a regresar. Extiéndalo, espiéndalo. ¡Qué limoncito! Yo cheque el número de serie, a ver. ¡Qué lo siento! ¿Dónde está su número de serie? Aquí está. Ay, y ahorita lo sacamos. Ya pensé que se me vea. A ver, a ver, a ver, a ver. Mejor de arriba y de nuevo pajarito volando, porque luego se lo desaparece. Usted chequenlo. A ver, dime. 51, 71. Sí, ajá. 6. 6, 2, 1. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Qué bárbaro! ¡Ahora sí! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué bárbaro! No soy mosca, soy mago, por eso no la molesto. Pues, ¿quién sabe? También tú que es un moscor. Tengo aquí una moneda de 10 pesos. Tome la moneda de 10 pesos. Ah, mi billete. Voy a echar un volado. Ay, creo que voy a echar. Si yo gano, si sale sol, yo gano. Y si sale alegría, usted pierde. Tómelo. Tómelo, una mano. A ver, mi billete. Mire, ahí déjame, aquí no le va a pasar nada. Mire, vamos a hacer una cosa. Usted se lo va a poner en la mano que usted quiera. A ver. Yo me voy a tapar los ojos. Ah, ok. Para que no vea nada, mire. ¡Auch! ¡Ah! Ahora sí, ¿dónde está Tania? ¿Dónde está Tania? No sé. A ver, ponga su moneda en la mano izquierda, a la derecha, donde se quiera. Nada más en las manos, ¿eh? Y estíralas. Yo soy psíquico. Estíralas. Estíralas, estíralas, estíralas. Ya. A ver, a ver, yo le voy a adivinar dónde está. ¿Dónde está? Ay, perdón, las manos. Ah. No me llega, no me llega. Mi varita mágica, ahorita le va a adivinar. Mire. ¡Ay! No, espera, está. No, no, ponga las manos, ponga las manos, ponga las manos, estíralas. ¿Qué tiene eso? No, estírala. Espérame, espérame. Estírala, estírala, estírala. Uy, Dios mío. En esta no está. Que me vaya a leito puntar guapo, ¿eh? En esta, a ver, espérame, no pasa nada. ¡Uy! Está en esta. Mi varita mágica no me puede fallar. ¡Uy! ¡Ee! ¡Aaah! No me puede fallar. Miren, mi tanio varita mágica, esta me va a decir lo que usted está pensando. Ya, a ver, ¿es cierto? No, eso, eso me lo dice al ratito, cuando estemos a solos. Eso no me lo digas, sin pena. Mire, mire, me va a adivinar lo que está pensando. Le está entrando, ahí sí, otra vez atrás. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Mire, le está entrando un fa... ¿Qué dice? El... El chicarcas me gusta. No, no se oye, ¿verdad que no se oye? ¿Cómo dijo? ¡No, no sé! ¿Cómo, cómo dijo? ¡Ay, fuerte! ¡No es fuerte! ¡Eso es fuerte! ¿Qué dice? ¡Ay! ¡El chicarcas! ¡Ah! ¡Ah! Pues es obvio. Eso siempre. Eso estaba pensando. Mire, con esta, esta cuchara. Yo, yo, yo puedo hacer las cosas grandes, las puedo hacer grandes. A ver. O sea, basta que me las quede viendo y se hacen grandes. A ver. Ahí luego, luego se acercó por ahí alguien. Mire, fíjese. A ver. Mire. ¿Qué vas a hacer? Mire. Mire. ¡Ay! ¡Ey! ¡Es eso grande! Aprovechando. ¡Uy! ¡Wow! ¡Se le aplauso! Por lo menos un aplauso. ¡Eso es que me la debería de regalar! ¡Se la voy a regalar! Mire, vamos a hacer algo con una cuerda. Una cuerda, mire. ¡Ay! 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 Es un montón de calor acá adentro, mire. Un huevo. ¡Ay! Viene rápido y me pones de rato. A ver, a ver, a ver. Es que yo quisiera ser feo para ver qué se siente. ¿El feo? Sí, ser feo, qué se siente. ¿Está muy guapo? Ay, pues usted diga. Pues. Gracias. Mire, ya sí reconocen la belleza. Pues nada más que se peine un poquito y ya. Y así me va a gustar más. Muchas gracias, mago. Chicharca. ¿Eh?